Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor Yo también como el mejor, tropilla de pelo oscuro, me admito como el dolor Oscura como mis penas, oscura como mi suerte En el pago la llamaban la tropilla de la muerte Cuatro pingos, todos negros, justos como pa' un entierro Cuatro pingos, todos negros, como pa' hinchar un muerto Mas todos en su negrura, tenían su pinta clara Como una estrella en la noche, como el lucero en el alba Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas Otro una estrella en la frente, como mancha de esperanza Otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca Como llevando pa' siempre, enancada una luz mala Vos china, sos negra de alma Negra como mis caballos, bien oscurita por dentro Y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura Como mis pingos tu alma Pareces de mi tropilla perdonar la comparancia No, 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 no